Siempre mi idea es que se pueda ayudar a alguien que del otro lado del micrófono está escuchando con algún problema, alguna situación y que le podamos dar algo, un motivo por qué salir de esa situación. Neemías, ¿qué opinas de conceptos, por ejemplo, directamente como el proyecto que está haciendo Facundo, en donde a veces se usan malas palabras, aparentemente no hay un contenido en profundidad, sin embargo hay gente que le gusta eso y hay que respetar que le gusta, pero ¿tú qué opinas de ese concepto? Bueno, ese concepto no me agrada porque tenemos dos opciones para elegir, una verlo todo en el plan de relajo, de broma o la otra opción es verlo en plan de serio, en plan de crecimiento y en lo personal opto por crecer. Siempre tenemos dos opciones de ver la vida, negativamente o positivamente y he decidido que debemos, de mi parte, verla positivamente. Entonces siempre usar nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor palabra y enriquecer la cultura en México. Realmente México sigue siendo un país joven, de jóvenes, entonces los que ya estamos un poco adelante debemos de marcarles cierto camino. Gracias por ver el video.